Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a su programa informativo de las noticias de Código3.com. Los saluda esta noche Marta de Malvarado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es María Mocillo González y les damos la bienvenida a una edición más de este noticiero. Hoy es miércoles 29 de enero y es la información que tenemos preparado para ustedes. Bueno, hoy durante el mediodía acudió el jefe administrativo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, esto es de Óscar Ibáñez, quien hizo un recorrido por las plantas de tratamiento, la planta poniente y también estuvo viendo lo de la planta norte. Y el Ceredil, el diputado Jesús Valenciano, así como el Club de Leones, llevaron a cabo un convenio en el cual podrán beneficiar a miles de personas que no pueden adquirir un par de anteojos. Bueno, y en la segunda etapa del zapatón, se hizo la entrega de parte de emprendedores voluntarios impulsando delicias de 165 zapatos en diferentes comunidades, tanto de Mioqui, Camargo y Delicias. Y también traemos una entrevista con la secretaria municipal de Mioqui, Mari Siqueiros, que nos da a conocer acerca de la convocatoria para los matrimonios colectivos que se efectuará en este mes de febrero. Y también les presentaremos más adelante nuestra sección policiaca, así que comenzamos. Bueno, pues el director ejecutivo de la Junta Central de Agua, Óscar Ibáñez, hizo un recorrido en la planta de tratamiento poniente para ver el porcentaje en que se encuentra de la obra. También anunció que ya se está en planes para la construcción de la norte. Vamos a ver estas imágenes. Pues mire, precisamente venimos a hacer el recorrido. Les decía que la semana pasada me reportaron un avance del 22%, entonces yo vengo a ver a ver si es cierto. Muy bien. Vamos a hacer ahorita un recorrido. Venimos llegando aquí al sitio y quiero ir a ver los diferentes frentes que tenemos para el proyecto. Lo que me dicen los ingenieros, y vengo a corroborarlo, es que estamos en tiempo para que la planta empiece a funcionar en noviembre. También tuvimos antes de venir aquí una reunión con la gente del Módulo 4 y del Regido Terrazas, porque estábamos revisando tener el proyecto de la planta norte. Ese proyecto ahorita estamos por terminarlo y estamos poniendo de acuerdo con los temas de puntos de descarga y cómo sería el proyecto de la tubería para el reuso de agua, tanto para el uso agrícola como para el uso de parques, aquí mismo en Delicias. Ese proyecto yo estimo que ya con las revisiones, todo el mes que entra, estemos listos ya para iniciar el proceso de licitación. Y estaremos arrancando esa obra a más tardar a mediados de año, también la planta norte. Que ya con eso sería una inversión realmente inédita aquí en Delicias. Aunque es en realidad una inversión que beneficia a toda la región. Hace poco platicando con el alcalde de Mioqui me decía que estas obras parece que son de beneficio más para Mioqui que para Elisa. Y luego el de Rosales me decía que, por ejemplo, esta planta estamos aquí en el municipio de Rosales. Entonces, pues es una zona que se debe beneficiar en realidad por esta infraestructura. Toda la región, mientras mejor infraestructura tengamos de agua, pues es en beneficio para toda la región. La verdad estoy muy contento de estar aquí y de ver los avances que se tienen. Yo creo que a todos nos da gusto cuando se están haciendo las obras, se está avanzando con los proyectos. Y todos nos damos cuenta de que eso es para el beneficio de toda la región. Señora, los ejidatarios del ejido Terrazas, ¿qué fue lo que manifestaron? Ellos señalan mucho que no se les pagan los terrenos, que nada más se hacen las negociaciones y no hay nada. Ah, caray, pues no se dice que no, nada de eso. En realidad estuvimos poniéndonos de acuerdo porque ellos me decían, ellos me platicaron de la concesión que ellos tienen de riego. Yo les platiqué de la concesión que nosotros tenemos. Y entonces, básicamente fue poniéndonos de acuerdo, ellos les interesa utilizar el agua tratada para riego, lo cual me parece muy inteligente porque el agua tratada, en realidad yo le llamo fertiagua. Porque es un agua que tiene nitratos, tiene fosfatos, que básicamente son los componentes que usan en el fertilizante. Entonces es un agua enriquecida con nutrientes. Entonces yo les decía, está muy bien que la quieran utilizar para riego, entonces nos pusimos de acuerdo de en qué punto a ellos les conviene, por ejemplo, tener el agua una vez tratada. Entonces ya estuvimos discutiendo alternativas de si ellos hacen infraestructura, la hacemos nosotros. Yo les dije también la necesidad que tenemos nosotros, insisto, del agua, de empezar a construir infraestructura de línea morada para sustituir aquí en esta región, el agua potable que se usa para riego de parques, empezar a hacerlo con agua tratada. Obviamente, pues antes no teníamos esta infraestructura, ahora que tenemos infraestructura hay que aprovecharla, porque eso nos libera a tener agua potable y permite que mejoremos el servicio para la comunidad. Pero no, fue un diálogo totalmente abierto, amable, fue de acuerdos. Entonces, no hubo, eso que me dice usted, pues a mí no me lo dijeron y yo se lo digo con toda claridad. Yo me llevo muy bien con el presidente del Módulo 4, él me dijo, oye, hay una inquietud ahí con la gente detrás. Vamos, yo voy a tu vecino y a eso ir. Bien, y en otro orden de ideas traemos las imágenes acerca del convenio que se efectuó con el diputado Jesús Valenciano, el Ceredil y también el Club de Leones, el cual tiene como finalidad beneficiar a la gente, a toda la población que utiliza lentes. La gente que se presenta es muy noble para la ciudadanía, es un programa que va a ayudar a la economía familiar y a resolver problemáticas de todas y cada una de aquellas personas, adultas o niños que tienen alguna problemática visual y que por falta de solvencia económica no lo pueden resolver. Bueno, quisiéramos pensar quizá que pueda no ser tan común, pero es mucho más común de lo que nosotros nos imaginamos. Que sale del Club de Leones es parte fundamental de la unión que tiene con los clubes de Leones, de ahí la presencia de los presidentes del Club de Iglesias y el de Chihuahua. Nosotros nos dedicamos a única y exclusivamente a lo que es lente, lente reciclado y lente nuevo. Lente reciclado para gente adulta y lente nuevo para niños, para jóvenes hasta antes de los 18 años. Y empezamos hace 18 años a dar lentes reciclados. Hemos visto la problemática que existe no nada más en Delizas o en Chihuahua, sino en el país completo. Y ya tenemos 31 clínicas en todo el país. Y el año pasado, nada más en todo el año pasado, logramos repartir más de medio millón de lentes. El día de hoy vamos a firmar un convenio con el diputado, porque nuestra asociación se basa siempre en las alianzas, y principalmente con las autoridades civiles, que son los que tienen los contactos más directos con la población y ven las necesidades. Entonces, nosotros viendo esa relación y la buena disposición que tiene el diputado valenciano, pues es que vamos a firmar ese convenio donde pretendemos darle lentes nuevos a los niños de esta región y seguir dando lentes reciclados a toda aquella persona que nos va a solicitar. En las historias que nos comentaban aquí la gente del Club de Leones y algunas que nos ha tocado vivir a nosotros por el caminar que hemos tenido en Ceredil, compartía hace bastante tiempo este apoyo del examen de la vista y los lentes gratuitos para niños sobre todo, pues nos topábamos con que el niño no aprendía, y los papás no sabían, oiga, pues es que mi hijo no aprende y no sabemos qué tiene, y háganle el examen a ver si tiene TDAH, déficit de atención, es hiperactivo, qué podemos hacer. Al final del día, darnos cuenta que los papás no sabían y el niño tampoco, porque es una edad complicada para decir qué no ve, y lo que la maestra o el maestro explica, él no lo alcanza a entender porque no sabe qué es lo que se está escribiendo en el pizarro. Las sorpresas que nos llevamos de cuántos niños pasan por este tipo de casos es, la verdad, inimaginable, y sobre todo el que los niños no lo sepan transmitir, y con esto nosotros esperamos a que casos como este, y también casos de personas que ya les falta una extensión al brazo para leer, porque cada vez se van separando más para tratar de tener acceso a lectura, porque se guían muchos adultos mayores solamente por el timbre de la voz, porque ven sombras. Bueno, también tenemos imágenes de la entrega de emprendedores voluntarios impulsando delicias, ellos realizaron la entrega de zapatos para niños de escasorrecursos en escuelas de Mioc y Delicias y Camargo, beneficiando a 165 alumnos, entre ellos un pequeño grupo de la etnia tarumara. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Y este próximo 14 de febrero es el día que se efectuarán los matrimonios colectivos en el municipio de Mioc y de ello traemos una entrevista con la Secretaria Municipal, Mari Siqueiros. Muchas gracias por darnos la oportunidad de comunicarnos con todo el auditorio sobre todo para nuestra gente de aquí del municipio. Sí María, estamos recibiendo la papelería, la gente que reúna con los requisitos para ser parte de este evento, principalmente formalizar, legalizar dar certeza jurídica a la unión que tienen ya ahorita o a la unión que pretendan hacer estamos recibiendo la papelería, vamos a estar trabajando hasta el día 15 perdón, hasta el día 12 de febrero recibiendo papelería el día 14 de febrero va a ser el evento, el 14 de febrero, viernes a las 5 de la tarde en el Sanón de CIMAP, el presidente municipal nos pidió que con esmero quisiéramos un festejo digno de una celebración como esta tanto para ellos como para nosotros, bueno, tener certeza jurídica con respecto a a los hijos al matrimonio, los bienes y todo lo que tienen como pareja, pues es muy importante también para nosotros que se cumplan con ese requisito ¿Los requisitos que requieren las parejas? Mira, son son pasantes, es una lista considerable de requisitos nosotros les hacemos llegar si prefieren por medio de algún WhatsApp o viniendo aquí para presentárselos les damos un formato para que aquí lo llenen todo lo que necesiten actas de nacimiento, si las necesitan si las requieren copias, todo lo hacemos aquí para agilizar para agilizar el tramo bueno, vamos a nuestro corte comercial recuerden, se encuentra aquí en Código 3 las noticias regresando tenemos la sección policíaca en donde pues desgraciadamente dos personas perdieron la vida así que quédese con nosotros tenemos todavía más información este viernes 31 de enero en la culpable Yellow Party ven a disfrutar de música en vivo los clásicos de ayer y de hoy tenemos una pista para que bailes y disfrutes de la fiesta Yellow Party reservaciones al 639 168 3489 preventa 80 pesos taquilla 100 pesos DJ Flaco Olivas y DJ Octavio Canales la culpable en Plaza Delfines a espaldas de Muebles Muñoz te esperamos y riego de sello en este dos mil veinte seguiremos gestionando y trabajando para que cada vez sean más los caminos y calles rehabilitadas porque el Saucillo es mi hogar mi compromiso tu gran oportunidad es ahora prepárate para un mejor futuro y conviértete en un profesional capaz de dar respuesta a los retos de tu propia vocación en Universidad Vizcaya te brindamos todas las herramientas de aprendizaje que te permitirán fortalecer tu formación profesional excelencia académica aulas y laboratorios especializados convenios nacionales e internacionales es parte de lo que te espera tú también ven y vive la experiencia de ser gente Vizcaya universidad 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 que hay para ti. Durante enero recibirás un descuento del quince por ciento gracias a tu aportación. Se podrán entregar más becas, uniformes y habrá más obras de calidad para ti y tu familia. Ven a Presidencia Municipal y ponte al corriente. Recuerda, durante enero habrá quince por ciento de descuento gracias a tu predial. Meoki sigue avanzando. Pasión por mi tierra. Bien, gracias por continuar con nosotros. A continuación presentaremos nuestra sección policíaca en donde, bueno, se destaca desgraciadamente el fallecimiento de dos personas que fueron encontradas sin vida en la ruta a Satebo. Estas dos personas se dio a conocer por parte de la Fiscalía General del Estado esta mañana. Y también traemos una entrevista con Yadina Nava que nos da a conocer acerca de que mantendrán una reunión con las cámaras empresariales Canaco y Canasintra con la finalidad de darles una capacitación a los empleados y evitar los asaltos. Veamos esa sección. Mira, te voy a no hacer, permitir leer el boletín de prensa. Sesión a la 18 de abril, sesión plenaria de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad de Licia, Chihuahua. Como cada mes, este martes 28 de enero, en las instalaciones del Complejo Industrial de Seguridad Pública y Vialidad, C4, se realizó la sesión plenaria de la Mesa de Seguridad y Justicia. A la reunión asistieron Fiscalías Especializadas de Delitos contra la Mujer, la coordinación de los Ministerios Públicos, Zona Centro de Licias, la Secretaría de Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Policía Federal, el Centro Nacional de Investigación de Licias, el Colegio de Abogados, la Agencia Estatal de Investigaciones, el C4, Vialidad y Tránsito, así como CAPA, Canaco, Coparmex, FICOSEC, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Licias, la Asociación Civil Life, así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Se realizaron los indicadores de la exigencia delictiva correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2019, según las cifras oficiales publicadas por el Secretariado, el Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cuales se detallan a continuación. Total de domicilios dolosos, cero en noviembre, cero en diciembre. Total de robo a vehículos con violencia, uno en noviembre, uno en diciembre. Total de robo a vehículos sin violencia, diez en noviembre, diecisiete en diciembre. De los diecisiete vehículos sustraídos hasta diciembre, se tiene una recuperación del 67%. Total de robo a negocios con violencia, uno en noviembre, cero en diciembre. Total de robo a negocios sin violencia, dieciséis en noviembre, doce en diciembre. Total de robo a casa habitación con violencia, doce en noviembre, cero en diciembre. Total de robo a vehículos de casa sin violencia, veintiséis en noviembre, veinticinco en diciembre. Disculpa, el último es robo a casa sin violencia. Esos son el boletín de precios de la Mesa de Seguridad y Justicia Ciudadana de Ciudad de Ilesias, UBA. Los directivos de diferentes empresas de aquí de Ilesias y nos dimos cita, ¿verdad?, para conformar lo que es el Comité de Ayuda Mutua de Ilesias, donde pues tuvimos ahí unos invitados especiales que vinieron a Protección Civil de Sausillo, Protección Civil de Mioqui, Rosales también se les invitó, Culímez no pudo asistir porque tenían un enseño en este municipio, pero también se les invitaron. Aquí, pues, el motivo fue la constitución, ¿verdad?, la integración del Grupo de Ayuda Mutua, donde pues las diferentes empresas nos estamos integrando para tener un fin común, lo que viene siendo la seguridad de nuestras propias empresas, pero también la seguridad en el municipio de Ilesias, donde en caso de que se nos llegara a presentar alguna contingencia, a diferentes empresas que estén trabajando aquí en Ilesias, tienen equipo, ¿verdad?, con el cual nos pueden auxiliar, nos pueden apoyar en un dado caso, como son pipas, como son trascabos, como son dompes, plantas de energía eléctrica, motobombas, todo ese equipo que muchas veces las empresas lo tienen y muchas veces en la relación que nosotros tenemos en cuestión de equipamiento no sabemos de dónde echar mano y con esto vamos a tener ya la ubicación del equipo con el cual podemos contar y la disposición de estas empresas para colaborar. Así es, se están realizando unos reductores de velocidad, ahí lo que es en la calzada de Icharro, al bajar el puente, como le llaman, el puente de la Carmen, que está sobre la carretera 45, a raíz de accidentes que hemos tenido en ese lugar, también se han estado colocando pintura en lo que es en los reductores de velocidad en la carretera que viene de la ciudad vecina, Rosales Delicias, o Delicias Rosales, de igual manera cruces peatonales en la instalación de la escuela que está ahí en el lugar, todo esto es para beneficio de la ciudadanía y reducir lo que son los riesgos de accidentes, ya sea choques o los peatones, los atropellos. vamos a continuar dando seguimiento a lo que son la pintura de cruces peatonales, zonas escolares, todo esto es cosa de que no se va a hacer de un día para otro, pero sí continuamente se le está dando seguimiento para evitar accidentes. Comandante, también observamos que lo que es la prolongación Fernando Baeza hacia el oriente, ya se aumentó un carril más, esto quiere decir que el carril que se utilizaba en ambos sentidos, ahora hay un carril de ida y un carril de regreso. Así es, es una obra que todavía no se entrega y ya está abierto para lo que es la agilidad de los vehículos que su destino es el oriente o viceversa, esta vialidad todavía le falta lo que es posterior de la secundaria 100, pero ya se le está dando la utilidad para dar la utilidad a lo que son los vecinos del lugar. Buenos días, efectivamente se llegó al acuerdo con estos diferentes cámaras de comercio y en coordinación con el departamento de prevención de esta dirección de seguridad pública municipal, efectivamente se va a estructurar un taller respecto al tema de prevención de robo local, comercial con o sin violencia, puesto que hemos tenido alguna incidencia al respecto en este mes y lamentablemente estamos mal informados también los negocios cuando cuentan con las medidas de seguridad que no siempre estamos hablando de cámaras o de dinero también hay inversiones en materia de seguridad preventiva que se pueden compartir con los encargados de los comercios de las tiendas para que ellos asuman estos ejes sobre los que pueden trabajar y tengan un campo más abierto en materia de seguridad. Cabe destacar que estos asaltos no han sido a comercios locales sino a cadenas nacionales. Bueno, sí, efectivamente en su mayoría se han ejecutado en tiendas de conveniencia de este municipio, entonces, de alguna manera indistintamente de que haya sido en comercio de la iniciativa privada o cadenas nacionales, bueno, indistintamente no podemos nosotros tampoco bajar la guardia, no minimizar que, bueno, es un pequeño comercio igual y pues fue circunstancial, no, tenemos que abarcar en todo el tema, en todos los comercios, los locales comerciales e incluso las empresas, las cadenas nacionales, las cadenas internacionales. Tenemos también que tener esta conversación, esta plática, este taller para que también tomen medidas preventivas, tales como, por ejemplo, donde deben estar colocadas las cajas registradoras, en qué punto del local comercial debe estar instalada, revisar bien la contratación de los empleados, solicitarles cartas de no antecedentes penales y o policíacos, tener un poco más de atención en esto de la contratación, sabemos que hay rotación de personal y esto también pues los lleva, ¿no? Entonces, todas estas medidas de prevención, te digo, no cuestan dinero, tampoco no todo es que tengan un vigilante afuera de su tienda, sino que también donde coloco los espectaculares, donde coloco la mercancía y todas estas estrategias que deben de tener conocimiento los encargados, entonces, se les bajará esta información, también, qué hacer, ¿no? En el caso de ser víctimas de un robo con violencia, cedo o no cedo, entrego el bien o no lo entrego, me lo quedo, peleo por él, lo dejo que se lo lleven, ¿cómo debo de actuar ante una situación de estas? ¿Ya tienen definida la fecha? Nos quedamos pendientes con la fecha, hay que empatar con los comerciantes y los empresarios, debemos empatar las agendas y estas dos diferentes cámaras pues se encargarán de agendar y de ponerse de acuerdo con ellos y luego ya nos bajan la información y nosotros con todo gusto pues ya agendamos para acudir a esto. Efectivamente, personal de la Fiscalía de Distrito Zona Centro en el municipio de Rosales, así como elemento de la Agencia Estatal de Investigación y también por parte de la Dirección de Servicios Periciales acudieron al kilómetro o cuatrocientos de la carretera que conduce de Rosales a Satebó toda vez que ahí fueron localizados dos cuerpos masculinos sin vida, personas que hasta este momento no han sido identificadas, solamente sabemos que tenían entre 35 y 40 años de edad aproximadamente, los cuerpos presentaban heridas de proyectil de arma de fuego, debo mencionarle que estaba a un lado una pick-up con una matrícula del Estado de Chihuahua, ahí personal que procesó la escena del crimen embalaron casquillos percutidos calibre .223. Hay una investigación en torno a estos hechos que inició inmediatamente por parte de la autoridad ministerial para establecer la identidad de estas dos personas que fueron víctimas del delito de homicidio con la finalidad de determinar quién o quiénes son los responsables de este hecho violento. este viernes 31 de enero en la culpable Yellow Party ven a disfrutar de música en vivo los clásicos de ayer y de hoy tenemos una pista para que bailes y disfrutes de la fiesta Yellow Party reservaciones al 639 168 3489 preventa 80 pesos taquilla 100 pesos DJ Flaco Olivas y DJ Octavio Canales la culpable en Plaza Delfines a espaldas de Muebles Muñoz te esperamos después de más de 11 años sin darle mantenimiento a los caminos de las comunidades como Carboneras el Mezquital camino de la comunidad Vicente Guerrero a la estación Saucillo el departamento de obras públicas en coordinación con el gobierno del estado están rehabilitando cerca de 11 kilómetros de caminos desde terracería impregnación y riego de sello en este 2020 seguiremos gestionando y trabajando para que cada vez sean más los caminos y calles rehabilitadas porque Saucillo es mi hogar mi compromiso tu gran oportunidad es ahora prepárate para un mejor futuro y conviértete en un profesional capaz de dar respuesta a los retos de tu propia vocación en Universidad Vizcaya te brindamos todas las herramientas de aprendizaje que te permitirán fortalecer tu formación profesional excelencia académica aulas y laboratorios especializados convenios nacionales e internacionales es parte de lo que te espera tú también ven y vive la experiencia de ser gente Vizcaya Paga tu predial y aprovecha los descuentos que hay para ti durante enero recibirás un descuento del 15% gracias a tu aportación se podrán entregar más becas uniformes y habrá más obras de calidad para ti y tu familia ven a presidencia municipal y ponte al corriente recuerda durante enero habrá 15% de descuento gracias a tu predial Meoqui sigue avanzando pasión por mi tierra bueno gracias por continuar con nosotros seguimos con la información ustedes recordarán que el pequeño Juanito él es un meoquense muy reconocido en aquella comunidad quien desgraciadamente sufrió un accidente el pasado 25 de diciembre y estuvo por varias semanas muy grave bueno pues ahora tenemos un video que grabaron sus propios familiares donde el joven pues ya despertó y está hablando y esto pues es de gran alegría para toda la gente que lo conoce y para aquella sus familiares y amigos quienes han estado muy pendiente de su salud vamos a ver este video Dile a Valeria Valeria y Shaggy Shaggy Esga Dile hola ya estoy alivianado Ya estoy alivianado para irnos a lo de barrio Ay que amor mucho mi amor y le da quiero mi tuba para tocarla para tocarla para tocarla saludalo con los dedos y le doy con paz Dile ¿Qué onda compad? Dile Compad Dile Dile Los quiero mucho Vengan a verme Dile Cuando puedan vengan a verme Dile Dile A verme A verme Dile Lindo Y el Instituto Municipal de la Mujer aquí en Delicias realizará mañana a las 4 de la tarde una marcha en la explanada del reloj público con la finalidad de seguir fomentando la campaña de la no violencia El próximo jueves 30 de enero se conmemora el día escolar a la no violencia y la paz de la no violencia y la paz sabemos sabemos que ahorita nuestros niños están pasando algunos por unas situaciones difíciles hay matrimonios en proceso de divorcio o simplemente divorciados la mamá tiene que estar trabajando en resumidas cuentas no tienen la atención que deberían tener de tener los niños y estos niños que pasan por esta situación algunos de ellos se revelan de diferentes maneras y en algunas escuelas pues se están presentando situaciones donde los niños violentan a sus compañeros pero es por por esto que ellos están viviendo y no saben de qué manera demostrarlo para llamar la atención y y lo están haciendo pues de una manera equivocada es por eso que pues el Instituto de la Mujer vamos a a llevar a cabo una marcha con un mensaje sobre la no violencia este próximo jueves a las 4 de la tarde salimos del reloj público hacia un camellón que está en la avenida agricultura en frente de la secundaria federal donde hay una paloma esta paloma que significa la paz la hicieron o ni a mi escuela para padres y ahí abajo de ella hay una cápsula del tiempo que está llena de cartas que escribieron niños de primaria y de secundaria todas las cartas son en relación a vivir en una sociedad en paz por eso lo que hicimos nosotros llevar a cabo ya que aquí en el Instituto de la Mujer cuando vienen las madres de familia a hablar con nosotros porque viven situaciones difíciles pues nos comentan lo que están viviendo también sus hijos bueno pues esto ha sido todo en este programa informativo les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y les recordamos a aquellas personas que quieran seguir estudiando que la Vizcaya todavía en lo que resta del mes de enero van a tener el 50% de descuento en las inscripciones ellos tienen 11 licenciaturas en las que se pueden inscribir y se encuentran en privada de Calzada Avenida del Charro número 301 y pueden comunicarse a los teléfonos 472-3789 o 472-3790 bien y también la invitación está abierta para asistir a la culpable a partir de hoy ya están las puertas abiertas recuerden miércoles y jueves son de las bebidas a 10 pesos y este viernes 31 de enero estarán presentes los clásicos la música de ayer y hoy recordando música de los ochentas y de los noventas así que si quieren hacer su reservación o bien comprar sus boletos de impreventa se pueden comunicar al 639-169 38-3489 ellos están ubicados en la Calzada del Charro justo en la Plaza del Fines bueno que tengan muy buena noche nos vemos mañana muchísimas gracias hasta mañana este viernes 31 de enero en la culpable Yellow Party ven a disfrutar de música en vivo los clásicos de ayer y de hoy tenemos una pista para que bailes y disfrutes de la fiesta Yellow Party reservaciones al 639-168-3489 preventa 80 pesos taquillas 100 pesos DJ Flaco Olivas y DJ Octavio Canales la culpable en Plaza del Fines a espaldas de Muebles Muñoz te esperamos y riego de sello en este 2020 seguiremos gestionando y trabajando para que cada vez sean más los caminos y calles rehabilitadas porque Saucillo es mi hogar mi compromiso tu gran oportunidad es ahora prepárate para un mejor futuro y conviértete en un profesional capaz de dar respuesta a los retos de tu propia vocación en Universidad Vizcaya te brindamos todas las herramientas de aprendizaje que te permitirán fortalecer tu formación profesional excelencia académica aulas y laboratorios especializados convenios nacionales e internacionales es parte de lo que te espera tú también ven y vive la experiencia de ser gente Vizcaya de ser gente Vizcaya Vizcaya de ser gente Vizcaya de ser gente Vizcaya de ser gente Vizcaya y para ti. Durante enero recibirás un descuento del quince por ciento gracias a tu aportación. Se podrán entregar más becas, uniformes y habrá más obras de calidad para ti y tu familia. Ven a Presidencia Municipal y ponte al corriente. Recuerda, durante enero habrá quince por ciento de descuento gracias a tu predial. Meoki sigue avanzando. Pasión por mi tierra. Gracias. Gracias.